Hola amigos, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, el compresor de aire acondicionado en los vehículos eléctricos. Esta semana pasada he estado realizando un curso de tracción eléctrica y nos han enseñado un compresor de un vehículo híbrido, un Toyota Prius. Como sabéis, el aire acondicionado es un dispositivo de confort y seguridad importante en la mayoría de los vehículos, especialmente durante los meses calurosos de verano. Pero, ¿cómo funciona el sistema de aire acondicionado en un vehículo eléctrico y qué diferencia hay de los automobiles tradicionales de combustión? Bueno, para empezar, los vehículos eléctricos utilizan un motor eléctrico para accionar el compresor de aire acondicionado, en lugar de un compresor accionado por la correa, como ocurren los motores de combustión. Esto significa que el compresor funciona con las baterías de tracción, las mismas baterías que alimentan al motor eléctrico de tracción. Uno de los beneficios de un compresor de aire acondicionado eléctrico, que son generalmente tipo scroll, es que es más eficiente energéticamente que el que utiliza los vehículos de combustión. Esto se debe a que el motor eléctrico pueda ajustar la velocidad del compresor para que coincida con las necesidades de refrigeración o calefacción del vehículo, en lugar de funcionar a una velocidad constante, como ocurre con el compresor accionado por correa. Además, el compresor eléctrico es mucho más silencioso que uno de gasolina, lo que puede hacer que el viaje sea más agradable, más confortable. Pero, como cualquier tecnología, también existen algunos desafíos que surgen con el uso del compresor de aire acondicionado eléctrico en un vehículo. Por ejemplo, debido a que el compresor funciona con las baterías de tracción, puede agotarlas más rápidamente reduciendo la autonomía del vehículo. Sin embargo, los fabricantes trabajan constantemente para mejorar la eficiencia de estos compresores y minimizar el impacto sobre la autonomía del vehículo. Debemos de tener en cuenta que muchos vehículos eléctricos se utilizan el compresor también para calentar el habitáculo y el compartimiento de las baterías de alta tensión, gracias a lo que conocemos como el sistema de bomba de calor o aire acondicionado reversible. Este sistema ya lo estudiamos en un vídeo anterior, os dejo en la descripción el enlace. En general, el compresor de aire acondicionado de un vehículo eléctrico es una pieza importante de tecnología cambiante, ya que los podemos encontrar a 48 voltios, corriente continua, también los podemos encontrar a 24 y concretamente este del vídeo es trifásico sobre los 400 voltios, la alta tensión de la batería de tracción. Pero también los podemos encontrar corriente continuas de 400 voltios. Es una tecnología que acaba de empezar y que está en continua evolución. Y en cuanto a los componentes que forman este compresor, pues son muy, muy poquitos. Ahí vemos a la izquierda Descartes con su cámara de alta y baja presión. Luego tenemos también, bueno ahí se ve la válvula también, orificio de entrada y salida del gas, aquí tenemos el tipo de gas empleado, el fabricante, aquí tenemos la parte fija de la espiral con las válvulas de admisión y escape, se aprecian también los orificios de entrada y salida del gas, la espiral móvil movida por el rotor a través de la excéntrica y también, bueno, llevan dos rodamientos de bolas, esta es la excéntrica y el rotor, el rotor que es de imanes permanentes, en este caso no es de neodinio, si es un imán potente pero no de neodinio. Los cables de alta tensión tiene estrifásico, llegan tres cablecitos y el estator, el estator con su bobina, lo que bueno, aparte del motor eléctrico en sí. Ya veis que es muy sencillito, lleva un cojinete, un rodamiento también, donde se apoya el rotor y nada más, esto no tiene ningún, ningún truquillo, ningún misterio más, muy, muy, muy sencillito. Ahí iría la excéntrica que va a mover la espiral, espiral móvil, y esta es la excéntrica que va colocada sobre el rotor y ya está. En cuanto al gas utilizado por estos compresores, pues ya esto depende del año de fabricación del vehículo. Podemos encontrarlo con 134A o con el 1234IF. El caso es que el 134 actualmente, bueno, ya hace unos años que está prohibido, está prohibida la venta de vehículos con este, vehículos nuevos con este gas. Por lo tanto, bueno, actualmente se utiliza el 1234. Y en lo que se refiere al aceite empleado por estos compresores, es del tipo POE de poliéster en lugar del PAG utilizado por los climatizadores convencionales. Este aceite tiene la propiedad específica de aislamiento eléctrico, de tal manera que si una avería, por una de aceite penetrase en la bobina del estator, pues bueno, como es aislante, no provocaría una pérdida de aislamiento de la alta tensión, lo cual, pues bueno, pararía el motor inmediatamente, aparte de poder producir serias descargas a los ocupantes o usuarios del vehículo. No obstante, es siempre necesario consultar el tipo de aceite utilizado según el fabricante en caso de reposición, ya que éste es diferente según el tipo de gas utilizado. En nuestro caso, en nuestro ejemplo, vemos que no utiliza tipo POE. En cuanto a las averías de este tipo de compresores, puede ser tanto mecánica como eléctrica, lógicamente. Aquí, en estas fotos, podemos ver cómo ha habido un rozamiento entre las dos espirales. Este rozamiento, bueno, pues habrá provocado virutas, habrá provocado ruidos y habrá provocado la destrucción del compresor. Ha tenido que ser sustituido. También, bueno, pues podemos ver que algún rodamiento gripa y que, bueno, esta sea la causa de que se haya producido estos roces en las espirales. En cuanto a la avería eléctrica, pues pérdida de aislamiento, pérdida de aislamiento entre la bobina de alta, las bobinas del estator, en este caso, y sus chasis. Para verificar esto, tenemos que utilizar un megaómetro. No nos sirve el polímetro a la máxima escala de resistencia, que aunque llegue a 20 megaohmios, no es suficiente. Se utiliza un dispositivo especial denominado megaómetro. Pues nada más, esto no da para mucho más. Espero os haya gustado, sirva para comprender, para ver el funcionamiento, los elementos que compone este compresor, esta máquina eléctrica, y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!